1. Tan concentrado estaba Frank en la resolución del enigma de la caja de Le Marchand, que cuando comenzó a sonar la gran campana no la oyó. 2. El artefacto había sido construido por un maestro artesano y la enigma era éste. Aunque éste le habían dicho que la caja contenía maravillas, le parecía que no había manera de introducirle nada. No había, en ninguna de las seis caras laqueadas, pistas que indicaron la ubicación de los puntos de presión que desenganchaban una pieza del rompecabezas tridimensional de la otra. 3. Frank había visto rompecabezas similares, principalmente en Hong Kong, productos de la afición china por la fabricación de elementos metafísicos de madera dura. 4. Pero los franceses, en respuesta a la obudeza y el ingenio técnico de los chinos, habían desarrollado una lógica perversa que les era alternamente exclusiva. 5. Si existía algún síntoma para resolver este rompecabezas, Frank no lograba descubrirlo. 6. Recién después de varias horas de prueba y error, una fortuita yuxtaposición de pulgares, de dos medios y meñique dio sus frutos. 7. Un clic casi imperceptible. Y entonces, victoria. Un segmento de la caja se proyectó hacia afuera, separándose de sus vecinos. 7. Hubo dos revelaciones. La primera, que las superficies inferiores estaban espléndidamente lustradas. 8. El reflejo de Frank, distorsionado y fragmentado, se arrastraba por la laca. 9. La segunda, que la marchanda en su tiempo fabricante de pájaros cantores, había construido una caja de tal manera que al abrirse, esta se disparaba un mecanismo musical que entonces empezó a tintinear, 9. Ejecutando un breve rondo de sublime banalidad. 10. Animado por su éxito, Frank se puso a trabajar en la caja más febrilmente, hallando pronto nuevas delineaciones de ranuras destriadas y aceitadas clavijas, 11. Que a su vez iban revelando mayores intrincaciones. 11. Y con cada solución, con cada nuevo tirón o media vuelta, se iba agregando un nuevo elemento melódico. 12. La tonada comenzó a hacer contrapuntos y a desarrollarse, hasta que la fantasía inicial quedó casi perdida bajo los ornamentos. 13. En algún momento de sus labores empezó a sonar la campana, un teñido sombrío y constante. 14. Él no la oyó, al menos conscientemente. 15. Pero cuando el rompecabezas estaba casi resuelto, los espejos interiores de la caja, desentrañados, advirtió que las campanadas se crispaban violentamente en el estómago, 15. Como si hubiesen estado sonando desde esa media vida. 16. Apartó la vista de su trabajo. Por unos momentos supuso que el ruido provenía de afuera, de algún lugar de la calle. 16. Pero rápidamente descartó esa idea. 17. Había comenzado su tarea con la caja del fabricante de pájaros casi a medianoche. 17. Desde entonces habían pasado varias horas, horas cuyo transcurso él no había recordado, al no ser por la evidencia de la marcaba el reloj. 17. Ninguna iglesia de la ciudad, por más desesperada que estuviera de convocar adherentes, habría echado a volar las campanas a semejante hora. 18. No. El sonido provenía de algún sitio mucho más distante. 19. Salía de la mismísima puerta, aún invisible, de la caja milagrosa de Le Marchand. 19. Había sido construida para abrir. 20. Todo lo que Kircher, el vendedor de la caja, le había prometido era cierto. 20. Estaba en el umbral de un nuevo mundo, y una provincia ubicada infinitamente alejada de la habitación en donde estaba sentado. 21. Infinitamente lejos, pero ahora repentinamente cerca. 22. La idea le aceleró la respiración. 23. Había anticipado este momento con gran perspicacia. 24. Hablé aplanado esta caída de velo con todo su ingenio. 25. En unos momentos estarían aquí, los que Kircher había llamado cenobitas, teólogos de la orden de la incisión. 25. Emplazados en abandonar sus experimentos en los más altos límites del placer, y terladar sus cabezas sin edad a un mundo de lluvias y fracasos. 26. Durante la semana anterior, había trabajado sin cesar para prepararles la habitación. 27. Meticulosamente había esparcido pétalos por el desnudo entablado del piso. 28. Sobre la pared izquierda, había colocado una especie de altar dedicado a ellos, y decorado con una miscelánea de ofrendas que apaciguamiento, según Kircher le había asegurado, era lo que ofrecía. 29. Favorecían sus buenos oficios, huesos, bombones, agujas. 30. A la izquierda del altar había una jarra que contenía su propia orina, recolectada durante siete días, por si le solicitaban algún gesto espontáneo de autoprofanación. 31. A la derecha, un plato con cabezas de paloma que Kircher le había aconsejado tener a mano. 31. No había dejado de observar ninguna parte del ritual de invocación. 32. Ningún cardenal ansioso que calzase de sandalias de pescador hubiese sido más diligente. 33. Pero ahora, mientras el sonido de la campana se volvía cada vez más fuerte, ahogando la música del aja, estaba asustado. 33. Demasiado tarde, murmuró para sus adentros, deseando ser capaz de sofocar su creciente miedo. 34. El artefacto de la marchanda estaba abierto. El mecanismo final había girado. 35. No había tiempo para la prevaricación o el arrepentimiento. 36. Además, ¿no había arriesgado su vida y su cordura para hacer posible esta revelación? 36. El umbral seguía abriéndose a picantes, cuya existencia solo un puñado de humanos habían llegado a conocer, y muchos menos habían saboreado. 37. Placeres que iban a redefinir los parámetros de la sensación, que lo liberarían del insípido circuito del deseo, la seducción y el desencanto que le habían acosado desde los últimos años de la adolescencia. 37. Esa nueva sabiduría iba a transformarlo, ¿verdad? 38. Ningún hombre podía experimentar la profundidad de semejantes sentimientos y seguir siendo el mismo. 39. La despojada bombilla de luz que colgaba en medio del cuarto languidecía y se hacía más brillante. Se hacía más brillante y volvía a languidecer. 40. Había adoptado el ritmo de las campanadas, ardiendo al máximo con cada tañido. 40. En los despacios entre una campanada y otra, la oscuridad de la habitación se hacía completa. 40. Era como si el mundo de Frank, que había ocupado durante 29 años, hubiese dejado de existir. 41. Después la campana volvía a sonar, y la luz se encendía con tanta fuerza como si nunca hubiese vacilado. 41. Y durante unos preciosos segundos, Frank se encontraba en un sitio familiar, con una puerta que conducía afuera y abajo y a la calle, 42. Y una ventana desde la cual, de haber tenido la visión familiar, la voluntad o la fuerza de apartarse de esas persianas, hubiese podido vislumbrar una incipiente mañana. 42. Con cada tañido, la luz de la lámpara se volvía cada vez más reveladora. 43. Gracias de ella, vio que la pared derecha se descascaraba. 43. Vio que los ladrillos momentáneamente perdían solidez y explotaban. 44. Vio, en ese mismo instante, un lugar que estaba mucho más allá de la habitación, del que provenía en el clamor de la campana. 45. ¿Era un mundo de pájaros, de inmensos milos atrapados en una tempestad perpetua? 46. Era la única conclusión que podía sacar sobre la provincia, de donde también ahora vendían los hierofantes, 47. Que era una confusión, y que estaban llenas de objetos quebradizos, de cosas rotas que se elevaban y caían, colmando de espanto el aire oscuro. 47. Después, la pared volvió a solidificarse, y la campana quedó en silencio. 48. La lámpara parpadeó y se apagó, esta vez y de esperanzas de volver a reavivarse. 49. Frank se quedó de pie en la oscuridad y no dijo nada. 49. Aunque hubiese podido recordar las palabras de bienvenida que había preparado, su lengua no había sido capaz de pronunciarlas. 49. Estaba muerta en el interior de su boca. 50. Y entonces, la luz. 50. Provenía de ellos. 50. Del cuarteto de cenobitas, que ahora de espaldas a la pared sellada ocupaban la habitación, 50. Los acompañaba una fosforescencia, con el fulgor de los peces de las profundidades marinas. 50. Azul, fría, sin encanto. 50. Frank se percató de que ni nunca había tratado de imaginar cómo serían. 51. Su imaginación, aunque fértil para la estafa y el robo, era muy pobre en otros aspectos. 51. La habilidad de imaginarse estas eminencias estaba fuera de su alcance. 51. De modo que ni siquiera lo había intentado. 52. ¿Por qué entonces se sentía tan angustiado al posar sus ojos en ellos? 53. Era por las cicatrices que les cubrían cada centímetro del cuerpo. 54. Por la carne cosméticamente perforada, rebanada e infibulada, y luego empolvada con ceniza. 54. Era por el olor a vainilla que exhalaban, esa dulzura que disimulaba un poco el hedor que cubría. 54. ¿O era porque al aumentar la luz los estudió más detenidamente, y no vio nada de alegría, de humanidad siquiera, en sus rostros mutilados, sino sólo desesperación, y un apetito que le provocó unas ganas irrefrenables de vaciar los intestinos? 55. ¿Qué ciudad es esta? inquirió uno de los cuatro. 55. A Frank le costaba adivinar con certeza el sexo del que había hablado. 55. Sus ropas, algunas de las cuales estaban cosidas de la piel, atravesándola, escondían sus partes íntimas, y no había nada en el sedimento de su voz o en sus rasgos concienzudamente desfigurados que ofrecía la menor pista. 55. Cuando hablaba, los anzuelos que le transfiguraban el rabillo de los ojos, que estaban unidos, por medio de un intricado sistema de cadenas que le atravesaban la carne y los huesos por igual, a unos anzuelos similares que tenía en el labio inferior, eran agitados por el movimiento, y desgarraban y exponían la resplandeciente carne que había debajo. 55. Te hice una pregunta, dijo. Frank no respondió. 55. El nombre de esta ciudad era lo último que podía recordar. 55. ¿Nos entiendes? exigió la figura ubicada detrás de él que había hablado primero. 56. Su voz, a diferencia de la de su compañero, era ligera y jadeante, como la voz de una muchacha excitada. 56. Cada centímetro de su cabeza estaba tatuado, formando una intrincada red. 56. En cada una de las intersecciones de los ejes verticales y horizontales tenía un alfiler enjollado, clavado en el hueso. 57. Su lengua estaba decorada de manera similar. 57. ¿Sabes quiénes somos? ¿Por lo menos? preguntó. 58. Sí, dijo Frank por fin. 58. Lo sé. 59. Por supuesto que lo sabía. 59. Él y Kircher habían pasado largas noches hablando de las insinuaciones deslizadas en los diarios. 60. Todo lo que la humanidad hablaba de la orden de la incisión, él también lo sabía. 61. Y sin embargo, había esperado encontrarse con algo diferente. 62. Había esperado algún signo que hablara de los innumerables desplendores de los que tendría acceso. 63. Habría pensado que vendrían con mujeres, al menos. 63. Mujeres cubiertas de aceite, de leche. 64. Mujeres depiladas y con músculos especialmente hechos para el acto del amor. 64. Con labios perfumados. 64. Muslos que temblaban de ansiedad. 64. Como a él le gustaban. 64. Había esperado suspiros y lánguidos cuerpos desparramados de entre las flores que tendría sus pies, como alfombras vivientes. 65. Había esperado a prostitutas vírgenes que le entregaran sus hendiduras con solo pedirlo, y que con pericia lo llevarían arriba, muy arriba, a un éxtasis nunca soñado. 66. En sus brazos se olvidaría del mundo. En vez de desperdiciarlo por su lujuria, lo exaltaría. 67. Pero no. No había mujeres. No había suspiros. Solo estas cosas sin sexo con las carnes corrugadas. 67. Ahora hablé al tercero. Sus rasgos estaban tan abundantemente llenos de cicatrices, heridas vueltas de abrir hasta que se hinchaban como globos, que sus ojos no se veían, y sus paladares salían deformados de tan desfigurado que tenía la boca. 68. ¿Qué quieres? Le preguntó a Frank. Frank escudriñó a este interrogador con más fuerza que los otros dos. El miedo que le iba diluyendo a medida que pasaban los segundos le dejaba articular mejor las palabras. 68. Los recuerdos del lugar aterrador que estaba detrás de la pared ya estaban retirándose. Se quedó solo con esos tres decadentes y decrépitos, con su hedor, su estrambótica deformidad, su evidente fragilidad. La única cosa que le debía temer era la náusea. 69. Kircher me dijo que ustedes eran cinco. Dijo Frank. 69. El ingeniero vendrá si el momento lo justifica. Feo una respuesta. Ahora nuevamente te preguntamos. ¿Qué quieres? 69. ¿Por qué no responderles directamente? Fue algo que pensó Frank. 70. Placer. Contestó. 70. Kircher dijo que ustedes saben de placeres. 70. Oh, así es, dijo el primero. Todo lo que siempre quisiste. 71. ¿Sí? Por supuesto, por supuesto. Lo miraba fijo con esos ojos excesivamente desnudos. 71. ¿Qué es lo que has soñado? Dijo. 72. La pregunta, planteada con tanta crudeza, le confundió. ¿Cómo podía ser capaz de articular la naturaleza de los fantasmas de su líbido así que habría creado? 72. Aún estaba buscando las palabras. Cuando uno de ellos dijo, ¿este mundo te decepciona? 73. Bastante, respondió. 73. No eres el primero que se cansa de sus trivialidades, fue la respuesta. 74. Existieron otros. 74. No muchos, terció el de rostro reticulado. 75. Cierto. Un puñado como máximo. Pero unos pocos se atrevieron a usar la configuración de Lemarchand. 75. Hombres como tú, hambrientos de nuevas posibilidades, enterrados de que poseemos debilidades desconocidas de tu región. 75. Había esperado, comenzó Frank. 76. Sabemos lo que te habías esperado, respondió el cenodita. 76. Entendemos de cabo a rabo la naturaleza de tu frenesí. Nos es completamente familiar. 77. Frank gruñó. 77. Entonces, dijo, ya saben lo que he soñado. ¿Pueden proporcionarme ese placer? 78. El rostro de la cosa se partió en dos. Sus labios se deslizaron hacia atrás dibujando una sonrisa de mandril. 78. No como tú lo entiendes, respondió. 79. Frank quise interrumpir, pero la criatura elevó una mano para hacerlo callar. 79. Hay ciertos estados de las terminaciones nerviosas, dijo, que tu imaginación, por más afiebrada que sea, no podrá soñar con evocar. 80. Ah, sí. Oh, sí. Oh, con toda certeza. 80. Tu perversión más apreciada es solo un juego de niños comparada con las experiencias que ofrecemos. 80. ¿Quieres participar en ellas? 80. Dijo el segundo Cenobita. 80. Frank miró las cicatrices y los donzuelos. Otra vez su lengua era deficiente. 81. ¿Quieres? 81. Afuera, en algún sitio cercano, el mundo pronto estaría despertando. 81. Él lo había visto despertar desde la ventana de esa misma habitación día tras día, 82. Desprezándose y preparándose para otra ronda de actividades infructuosas. 81. Y él sabía. Sabía que allí no quedaba nada que lo entusiasmara. 82. Nada de calor. Solo transición. Nada de pasión. Solo lujuria momentánea. 83. Y una indiferencia igualmente repentina. 83. Le había dado la espalda a esas insatisfacciones. 84. Si para hacerlo debía interpretar las señales que acompañaban a esas criaturas, 85. Entonces de ser el precio de la ambición, estaba dispuesto a pagarlo. 84. Muéstrenme. Dijo. 85. No hay retorno. ¿Comprendes eso? 85. Muéstrenme. 85. No necesitaba de más invitaciones para levantar el telón. 85. Franco oyó que la puerta se abría con un crujido. 85. Dio mi da vuelta y vio que el mundo que estaba al otro lado del umbral había desaparecido, 85. Para ser reemplazado por la misma oscuridad pavorosa de la que habían surgido los miembros de la orden. 86. Miró hacia atrás, en dirección a los cenobitas, buscando alguna explicación para todo esto. 87. Pero habían desaparecido. 87. Su presencia, no obstante, había dejado rastros. 88. Se habían llevado las flores, dejando solo las tablas del piso. 89. En la pared, las ofrendas que Franca había preparado se estaban poniendo negras, 89. Como si unas llamas feroces pero invisibles estuviesen consumiéndolas. 89. Percibió el olor amargo de su destrucción. 89. Le aguijoneaba las fosas nasales con tanta agudeza que seguramente comenzaría a sangrar. 90. Pero el olor a quemazón solo fue el principio. 90. Apenas lo hubo registrado, media docena de otros aromas colmaron su cabeza. 90. Perfumes que hasta ahora apenas había notado resultaban de pronto abrumadormente fuertes. 91. El aroma residual de los capullos robados. 91. El olor de la pintura del cielo raso y el de la savia de la madera que tenía a sus pies. 91. Todos invadían su cabeza. 91. Incluso podía oler la oscuridad que estaba del otro lado de la puerta. 91. Y en ella, los excrementos de cien mil pájaros. 91. Se cubrió la boca y la nariz con la mano para evitar que la embestida lo superara. 92. Pero el olor de la transpiración de sus dedos le hizo sentir mareado. 93. De no haber sido por las nuevas sensaciones que inundaban su sistema, 93. Penetrando por cada terminación nerviosa y cada papila gustativa hubiese llegado a la náusea. 93. Parecía que súbitamente podía sentir la colisión de las motas de polvo contra su piel. 94. Cada inspiración le escoreaba los labios, cada parpadeo los ojos. 94. En el fondo de su garganta ardía la bilis. 95. Un trocito de la carne de ayer, alojado entre sus labios y entre sus dientes, 95. Le provocó espasmos en todo el organismo al exudar una gotita de salsa que fue a caer sobre la lengua. 95. Sus oídos no eran menos sensibles. 96. En su cabeza resonaba un millar de ruidos, algunos de los cuales los producía él mismo. 96. El aire que estrellaba contra sus tímpanos era un huracán. 97. La flatulencia de sus intestinos era un trueno. 97. También lo asaltaban otros sonidos, innumerables sonidos, que procedían de lugares que estaban lejos de él. 97. Voces que se elevaban furiosas, declaraciones de amor susurradas, rugidos y traqueteos, trozos de canciones y llantos. 97. ¿Era el mundo lo que oía? 97. El amanecer en un millón de hogares. 97. No tenía manera de ponerse a escuchar con detenimiento. 97. La cacofonía expulsada de su cabeza toda capacidad de análisis. 97. Pero había algo peor. 97. Los ojos. 97. ¡Oh, Dios del cielo! 98. Nunca había imaginado que pudiera existir un tormento semejante. 98. Él que había pensado que no quedaba nada en la tierra que pudiera conmoverlo. 98. Ahora estaba espantado. En todos lados. La vista. 98. El yeso liso del cielo raso era una sobrecogedora geografía de pinceladas. 98. La tela de su camisa lisa, una insoportable elaboración de hilos. 99. En el rincón vio que un ácaro caminaba por la cabeza de una paloma muerta y que pestañeaba al verlo, advirtiendo que él también lo veía. 99. Demasiado. Era demasiado. 99. Abatido cerró los ojos. Pero había más cosas dentro que afuera. 99. Recuerdos cuya violencia lo sacudió hasta llevarlo al borde de la insensatez. 99. Mamó la leche de su madre y se atragantó. Sintió que lo rodeaban los brazos de su hermano. 99. Era una pelea a un abrazo fraternal. De todos modos lo sofocaba. Y más, muchísimo más. 99. Toda una breve vida de sensaciones, inscritas en su córtex con perfecta caligrafía, que lo despedazaban con su existencia en ser recordadas. 99. Se sentía a punto de explotar. Seguramente el mundo que había fuera de su cabeza, la habitación y los pájaros que estaban al otro lado de la puerta, a pesar de todos sus excesos encertecedores, no podría ser tan opresivo por sus recuerdos. 99. Mejor eso, pensó. Y trató de abrir los ojos. Pero no querían despegarse. Se los habían sellado con lágrimas, con pus o con agujas de hilo. 99. Pensó que las palabras de los cenobitas, los anzuelos, las cadenas, lo habían sometido a una cirugía similar, dejándole encerrado detrás de sus ojos con el desfile de su propia historia. 99. Temiendo por su propia cordura, Fran comenzó a hablarles, aunque ya no estaba seguro de que estuvieran lo bastante cerca para escucharlo. 99. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué me hacen esto? 99. El eco de sus palabras rugió en sus oídos, pero apenas le prestó atención. Otras impresiones sensoriales emergían del pasado para atormentarlo. La niñez aún se demoraba en su lengua, leche y frustración, pero ahora se agregaban sentimientos de adulto. Había crecido. Era bigotudo y poderoso, de manos pesadas, de tripas grandes. 99. Los placeres juveniles debían tenido el encanto de la novedad, pero a medida que avanzaban los años y la moderada sensación perdía potencia, había necesitado experiencias cada vez más fuertes. 99. Y ahí estaban de nuevo, más incisivas aún por estar en la oscuridad en el fondo de su cabeza. Sintió sabores innombrables en la lengua. Amargo, dulce, ácido, salado. El olor de las especias, de la mierda, del cabello de su madre. 99. Vio sudades y cielos. Vio velocidad. Vio profundidades. Partió el pan con hombres de ahora muertos y el calor de su saliva les caldó las mejillas. Y, por supuesto, vio mujeres. 99. Siempre en medio del aturdimiento y la confusión aparecían recuerdos de mujeres asaltándolas con su aroma, sus texturas y sus sabores. 99. La proximidad de ese aren lo excitó a pesar de sus circunstancias. Mientras se tocaba, era lentamente consciente de que debía estar ofreciendo un panorama lamentable. 99. Un ciego en un cuarto vacío, excitado por un sueño. 99. Rodó hasta quedar de espaldas y gritó. Gritó y rogó que todo terminara. Pero la sensación se intensificaba todavía más. A cada oración implorando que se detuvieran, respondían disparándose hacia nuevas alturas. 99. Las súplicas se volvieron un solo sonido. El pánico eclipsaba las palabras y su significado. Parecía que todo esto no tendría fin, sino una locura. Ninguna esperanza, sino de la pérdida de toda la esperanza. 99. Mientras formulaba este último y desesperado pensamiento, el tormento acabó. De golpe, todo junto, desapareció. La vista, el sonido, el tacto, el gusto y el olor. Abruptamente la habían despojado de todos ellos. 99. Entonces transcurrieron unos segundos durante los cuales dudó de su propia existencia. Dos latidos de su corazón. Tres. Cuatro. 99. En el quinto latido abrió los ojos. La habitación estaba vacía. Las palomas y los frascos con pis habían desaparecido. La puerta estaba cerrada. 99. Cautelosamente se sentó. Le hormigaban las extremidades. Le dolía la cabeza, también las muñecas y la vejiga. 99. Y entonces, un movimiento que vio en el lado opuesto del cuarto le llamó la atención. 99. Donde dos minutos antes solo estaba un espacio vacío, ahora había una figura. Era el cuarto Cenovita, el que no había hablado ni mostrado su rostro. 99. No era él, según notaba ahora, sino ella. Se había quitado la capucha que llevaba, al igual que la ropa. La mujer que ve debajo era gris, pero fulguraba. Tenía los labios ensangrentados y las piernas muy abiertas para dejar al descubierto el pubis, elaboradamente escarificado. 99. Estaba sentada sobre una pila de cabezas humanas en descomposición y le daba la bienvenida con una sonrisa. 99. La antagónica de sensualidad y muerte la dejó apabullado. ¿Podía albergar alguna duda de que la mujer había eliminado a esas víctimas personalmente? 99. Debajo de sus uñas había podredumbre y las lenguas de los muertos, veinte o más, se alinaban sobre sus muslos aceitados, como esperando para entrar. 99. Tampoco dudó en pensar que los cerveros que ahora chorreaban de las orejas y de las fosas nasales de las víctimas, habían sido empujadas por locura, antes de que un golpe o un beso detuvieran sus corazones. 99. Kircher le había mentido. Habría sido objeto de un horrible engaño. No había una atmósfera de placer, al menos no placer, como la humanidad lo entendía. 99. Había cometido un error al abrir la caja de la Marchand. Un terrible error. 99. Ahora, ¿así que ya terminaste de soñar? Dijo la cenobita, estudiándolo mientras él acostado en el piso de madera jadeaba. 100. Bien. La mujer se puso de pie. Las lenguas cayeron al suelo, como una lluvia de babosas. 100. Ahora, podemos comenzar. Dijo ella. 100. La mujer se puso de pie. Las lenguas cayeron al suelo, como una lluvia de babosas.